¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero... Madre mía, cuánta contaminación. Espero que muy bien. Estamos aquí en Metro Exodus capítulo 11 y estamos dispuestos... Madre mía, cómo se ve la iluminación en este juego, por cierto. Está todo en Ultra. Y vamos a un nuevo punto, el cual va a ser un poquito mejor que el anterior, ya que estábamos en el desierto y ahora nos vamos a las praderas, a montaña, ¿no? La Taiga. Nunca he sido religioso, pero ahora mismo estoy suplicando a todos los dioses. Por favor, cuidad de Ana y haced que el valle la cure de su dolencia. Mientras tanto, Aliosa y yo vamos en misión de reconocimiento. No tenemos ni idea de lo que nos espera allí. Aunque Aliosa parece convencido de que habrá un montón de mujeres esperando ansiosas su luna. Si finalmente resulta ser así, entonces cuento con el mejor compañero posible para esta misión. Ok, pues venga, vamos a ello. Bueno, hace tiempo que no subo este juego debido a que... Bueno, dejé de... ¡Uh, qué bonito! Dejé de jugarlo por el tema de que estaba de obras y luego vacaciones y luego no sé qué, no sé cuánto. Al final se perdió un poquito, pero quiero terminarlo. Y la verdad es que el juego se ve... Y es que mira cómo se ve esto, chaval. Vale, pues estamos con Aliosa. Entonces, ahí está Aliosa. Crack. Tenemos ahí el silenciador a tope. Sí, sí, la verdad es que la vía va bastante mal, ¿eh? Todo, todo hay que decirlo. La vía está... Madre mía, está un poquito... Mira los postes. ¡Uf! Como veis, hemos ido en un vagón pequeñito. Venga, di algo. No, no podrá. Ya sabéis que la Aurora es el tren, ¿no? Y es enorme. Y que vaya por aquí va a ser una locura. En la presa hay que reunirse, ¿no? A ver, tenemos en la M. Mira por dónde estamos yendo, qué guapo. Qué guapo, vale. Tenemos que ir al norte ahora mismo. Estamos yendo poquito a poco. El plan es el siguiente. Qué chulo. Vamos a la presa, la inspeccionamos rápidamente y los llamamos. Ok. Templa toda esta belleza. ¿No te gustaría que pudieran verlo antes? Ni tanto, tío. Mira esa iglesia, corazón. ¿Qué cojones? ¡Lol! Ojo, ojo, ojo. Pero bueno. Al agua, pato, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, la mochila, no. Ostras, tú. Ostras, tú, chaval. Empezamos bien. Empezamos con una buena ducha. Pasamos de la arena al agua. Ay, señor. ¿Y ahora hemos muerto? Nos estamos ahogando, tú. Vale, vale, nos recogen, nos recogen. ¿Quién nos recoge? ¿Quién? Este no es Harry Ocean. ¿Quién es? ¿Qué cojones? ¿Una tribu o algo, tú? ¿Una tribu o algo, tú? Pero bueno, pero bueno. Niño del bosque. Bueno, niño, ¿no? Yo creo que más bien mujer, ¿eh? Eh, pero habla como nosotros. Olga. Pionero. Toma. Olga. Madre mía. ¿Cómo se ve, no? Ok. Ok, ok. O sea, y se larga. ¿Y nos hemos desmayado de nuevo o qué? Olga. Olga nos ha salvado. Y habla. Habla bien y todo. Eh, eh, eh. Oye, pero bueno. Aparta. Que no soy comida. Madre mía, ¿cómo se ve el juego, eh? Como veis, eh, bueno. Lo tenéis en 4K. Está todo en ultra. O casi todo en ultra. Bueno, de hecho, los gráficos los he puesto en ultra. O sea, que tiene que estar todo en ultra. Así que, nada. Lo único que está un poquito abajo es el teali. El teali. El. Joder, no me sale ahora el nombre. En fin. La tesselación, ¿vale? Lo cual, pues, la verdad es que me consumía bastante. Y bueno. En fin. Porque es que ya el programa de grabación me consume bastante. Pero bueno. Fijaos cómo se ve. Ahora me va a unos 52 FPS. Realmente me iría a unos 60 o 50 y muchos. Por ejemplo, ahora me baja a 44, 45, 43. En fin. Cositas así, ¿no? No tenemos virotes. No tenemos perno. Vale. Sí. Teníamos uno. Y lo hemos perdido. Y ahí tenemos un bicho extraño. Vale. Pues. Por ahí parece que no hay nada. Por ahí puede haber algo. Por aquí. Lol. Mira, tenemos un perno. Genial. Pero esto da mal rollito, ¿eh? Esto da bastante mal rollito. Colegi. Bueno, vamos a investigar por aquí. Epa. A ver si tenemos algo. Como por ejemplo. Esto de aquí. Lol. O este otro señor, señora. Lo que sea. Esto que da mucho miedito. La verdad. Qué asquito. En fin. Pillamos lo que haya por aquí. Esto y ya estaría, ¿no? Vale. Pues sigamos, sigamos, sigamos. A ver. Por aquí hay algo más. Genial. Por aquí también más. La verdad que hace tela de tiempo que no juego. Ya lo he dicho. Por el tema de obras y demás. Aquí otro señor. Ahí limpiando el horno que estaba. Y aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? En fin. Sigamos. Vale. Pasamos de esta zona un poco fea. La verdad. Aquí tenemos algo. Ahí tenemos algo. Sí, señor. Y por aquí. ¿Qué más tenemos? Aparte de ropa tendida. Tenemos. Uh. Tendríamos que pillar el mechero con la L. He visto los controles antes de jugar. Porque, como digo. Yo no recordaba ya prácticamente nada, ¿no? En fin. Esto está lleno de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué co... ¡Ah! ¡Ah! Aparta, aparta araña asquerosa. ¡Qué mal rollo, tío! Vale. Fuera que se gasta el gas. Amigos. Esto lo pillamos. Hay que reconocer un poquito lo que podemos pillar. Y lo que no podemos pillar. Porque yo ya no me acuerdo de las cosas. La verdad. Aquí estaban jugando las damas. ¡Epa! Hay algo más por aquí. Hay algo más por aquí. Y... Que me ha salido. ¿Sabes? O sea. Me ha salido algo más por aquí. No me rayes. A lo mejor. Amigo. Era esto. Esta es la iglesia que hemos visto. ¿No? ¿Puede ser? ¿O no? No lo sé, la verdad. ¿Esto lo podemos romper? Bueno, en fin. Nueva postal. Postal 15. En fin. No es para nada interesante. Salgamos de aquí. Veamos si podemos encontrar algo más por aquí. Herramientas o algo. Mira. Por ejemplo, aquí. Un poquito de cosillas. Y ya estaría. Vale. Tengo algo de pernos. Hemos recargado. Por aquí parece que no se puede entrar. O algo. ¿O qué? Mira. Aquí hemos encontrado más cositas. Y aquí esto. Se puede romper, ¿no? Parece que no se puede romper. Pero deberíamos poder pasar por aquí. Tiene toda la pinta, ¿sabes? A lo mejor disparando. Muy bien. Bueno, mira. Al menos lo recuperamos. Y por aquí se puede ir tampoco. Vale, vale, vale. Hay que recordar un poquito el... ¿Lol? Nota nueva. Bandido. Este territorio pertenece a los hermanos de la costa. Lárgate o lo pagarás con tu vida. Como los demás. Muerte a los intrusos. Vale, vale. Pues lo que tú digas. Ah, mira. Aquí tenemos el perno que había lanzado yo anteriormente. ¿Por aquí puedo ir? Sí. Vale. Pues vamos a irnos por esta parte. Y vamos a intentar buscar aquí si tenemos alguna cosilla o qué, ¿no? A ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Esto no sé muy bien por qué no lo puedo romper. Estoy jugando también al Far Cry. New Dawn. Y esas cosas sí que se pueden romper. Pero ya veo que aquí, pues, va a ser que no. La verdad que no sé ni para qué entro aquí, que no hay nada. Me cago en panini. Por aquí no se puede ir. Sí, sí que se puede. ¿Podríamos haber ido por detrás? Pues no lo sé. La verdad. Esto está un poco... ¡Nie! Y no sé si ir por aquí o qué. Aquí hay más habitaciones. Deberíamos encontrar una especie de arma o algo. Sería lo suyo. Pero no tiene pinta de ir por ahí, ¿eh? De todas formas, la flecha nos indica que para ella, aunque aquí tenemos un... ¡Lol! ¡No! Recarga, recarga. Aparta, 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 bicho. Muere. Ese es nuestro compañero. Voy, 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 voy. ¿Qué pasa, compañero? Madre mía, nos ha hecho pupita. ¡Ah, está expandido! Ya veo, tío. Ya veo, mira a este. Pues soy nuevo. Sea como sea, no vayas allí solo. Yo lo intenté y ya sabes lo que pasó. Estos mamones se esconden como lagartos. Y pues, ¿vas a venir conmigo o qué? ¿Calvo? ¡Mierda! Se me han dormido las piernas. Ah, las excusitas, ¿no? Espero que no me la líe. Bueno, parece que es por aquí. De todas formas, según el mapeado, tenemos que ir por... ¡Uh, madre mía, mira dónde estamos! Estamos abajo, en la parte inferior. Y de momento tenemos que ir hacia la derecha, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia allí. Vale, vale, vale. Ese sería el objetivo. Aunque luego más adelante tendremos que ir al norte del todo. ¿Qué momento hay que ir para allá? Pues venga. Tendremos que cruzar por aquí. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vale, ¿por aquí qué tenemos? Tenemos algo para robar aquí, alimentando a los lobos, imagino, ¿no? Ah, en fin. Vámonos. El juego este se ve increíble. Tenemos aquí... Animales, conejillos. Que nos da un poco igual, la verdad. Siempre y cuando no nos molesten. Esto lo podemos abrir y pillamos más componentes. Y pernos, que imagino que nos harán falta. Y de momento, vámonos que nos vamos. Es de día. Y hay bastante vegetación, ¿no? Al contrario que, por ejemplo... En el... Donde estábamos anteriormente, que era el desierto. Ya sabéis que en el canal... Que por cierto, os podéis suscribir y todo el rollo. Pues tengo la serie completa de este juego. De los anteriores. Y de este, bueno, lo estoy terminando de subir. Así que, no sé si podremos pasar por algún lado. Por aquí imagino que no, ¿no? Nunca habremos. Pero... Igual deberíamos ir por ahí. Mira todos los cuervos. Aquí nosotros molestando. Por aquí abajo no tienen pinta de que haya nada. Así que sigamos. Igual aquí ya hay bandidos, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos aquí en esta... Aula. Mira, ¿no? Genial. Genial. Epa, sí que hay otra más. Toma ya. Sí, señor. Sí, señor. De los bandidos. De los bandidos. ¿Qué rollos? ¿Qué rollos? Madre mía, cómo hemos fallado. Nos agachamos. Nos cubrimos. Tenemos pernos. LOL. Hemos fallado ahí otra vez. Creía que se iba a mover. Vamos a darle ahora. Ahí sí que le hemos dado. De todas formas, nosotros se supone que tenemos un cuchillo. Deberíamos poder en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo creo. Ven, crack. Toma, cuchillazo. Que te meto. Vale, continuamos. Tú, crack. No, no, no. Ahora. Madre mía, que no lo he pillado bien. No, espérate que por ir ahí a lo loco, pues... Igual. Igual pillo, ¿sabes? Pero ¿cuántos hay? Pilla, crack. Pilla, crack. Yo voy a cuchillo, ¿eh? A mí déjame en paz, que yo voy a cuchillo. Me voy a curar ahora un poquito. Y esto para mí. Aquí tenemos armas diferentes, pero no nos interesa prácticamente ninguna. A ver, aquí que tenemos. Tampoco nos interesa. O sí, esta nos interesa un poquito más. A ver. Sí, tenemos para apuntar un poquito. Y se mueve justo, ¿sabes? Ven, 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 crack. Joder, que no me corría el personaje, ¿sabes? Vale, por ahí hay un montonazo de peña. Uno menos. ¿Podríamos haber ido a sigilo? Pues yo creo que sí. Podríamos haber ido a sigilo. Aquí lo importante es moverse todo el rato. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otra más. Mira, con la R. Podemos pillar el perno que tiene el arma. Porque estaba cargada cuando nos lo hemos cargado. Vale, ¿me han rodeado? Sí. Compañero. Come tú, chaval. Vale, me gustaría alguna mira o algo. La verdad, eso me molaría. Ese se rinde, tú. Mira, me has atacado. Me podías haber matado. Yo te mato ahora. Y así no hay problema. Uno no. Van a morir todos. Venga, come tú. Come tú. Puñaladas, crack. Es que, hombre, tener un cuchillo creo que es más eficaz, ¿sabes? Creo yo. Dámelo todo. Madre mía, estoy llenito. ¿Eh? ¿Esta arma? Oh, sí, señor. Pues ya tenemos mirilla. Genial. Ahora, que parece que no hay más nadie. Vamos a tranquilamente ver la zona. A ver, me da un poco de pena de haberme cargado toda esta peña. En parte, ¿sabes? Pero, a ver. ¿Qué quieres que te diga? Igual, igual se me ha ido a mí un poco la olla, ¿sabes? A ver, luego iremos por ahí arriba. Vamos a ver primero la zona esta de aquí atrás. Que tengo yo curiosidad. Mmm, vale. Ok. Vale, por aquí tiene que haber cosas. O sea, tiene que haber cosas. No me rayes, es una cocina. Tiene que haber algo para aquí saquear de químicos. Mira, ahí hemos pillado 8 de químicos. Creo que es bastante, ¿no? Otro perno más. Por aquí parece que no hay más nada, ¿no? Y por aquí, por acá. A ver. Por aquí tampoco. Ok. Y por aquí tampoco. Vale. A ver, esta zona quizás me interese. Aquí un baloncesto, pero bueno. Se puede ir por aquí uno y podemos continuar por esta parte. No. Cagadero. En fin. Parece que no hay mucho más, ¿no? Parece que no hay mucho más. A ver, tenemos aquí un autobús. No sé si habrá algo también. Parece que no. No, parece que no. Pues nos largamos. Y a ver si podemos ir a la zona que he dicho antes. Que parece que no vamos a poder. No, no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, gente. O sí. Sube, sube. Trepa. Trepa, amigo. No, no se puede pasar por aquí entonces. Que claro, me interesaba esa zona porque parecía que había una entrada o algo. Así en plan interesante. Por ahí tenemos más cosas. A ver, la M. Vale, de momento hay que ir justamente... Uy, perdón. Justamente al frente. O sea, para allá. Así que de momento veremos qué hacemos. Ahí hay una torre. Interesante cuanto menos. Así que habrá que ver qué es lo que hay. Porque ahí sí que tiene que haber cosas. Mira, por ahí también se puede ir. Aunque aquí el paso está como cerrado. Pero bueno, imagino que podremos ir por el agua. Primero vamos a pillar lo que hay en esa torre. Que me interesa más. Aquí hay algo. No. Este ya lo hemos pillado. Por abajo también había algo, ¿no? Se supone. A ver. Esto. Y ya está. Mira, por ejemplo, podemos pasar por aquí. Una buena patada. Ahí está. Funciona mucho mejor. No tenemos más nada por aquí. Va. Uh, aquí sí que hemos pillado cositas, ¿eh? Y hemos pillado también munición para la escopeta. ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! Mira lo que tenemos aquí. Bueno, no sé con cuál quedarme, la verdad, ¿eh? Imagino que está mejor. No sé. Imagino. Pero esto que dispara, ¿tú? Bueno, y la recarga. No sé, no sé. Esta es mucho más OP, ¿no? Mucho más potente. Vale, pues... Mira. Por investigar. Armita que hemos pillado, gente. Vale. Por cierto, ha anochecido, ¿eh? Eso mola. Vale, y por aquí había una zona que se subía. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos más armas. ¡Epa! No solo tenemos más armas, sino que tenemos a este señor. Que le podemos quitar la mochila. Saquearle. Y eso. Vale. Pues guay. No, como digo. No sé si esto se podría haber hecho a sigilo. Igual os hubiese molado bastante. Pero, en fin, ¿no? Porque aquí tenemos zonas para subir y todo, ¿sabes? Que yo no he visto. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Seguimos subiendo. ¿Interferencias? ¡Ojo! Está hablando, ¿eh, men? No te preocupes tanto, Ana. Solo llevaron un par de horas sin comunicados. Vamos a ocupar su línea. Ana, dijeron que la vía apenas podía soportar su presida. Semblaba tanto que tal vez haya estropeado su ratio principal. Y las portátiles no son lo bastante... Uf. Pues menos mal que le dijimos que no vinieran por aquí, ¿eh? Todos esos árboles caídos. Vale. Pues nos largamos. Ok. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es una trampa o algo? Ah, no, no. Hemos quedado pillados. Bueno. Bueno, 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 bueno. Agárrate bien, Artión. Agárrate bien, chaval. Mierda, lobos. Lobos, tú. Bueno. Lobos y el oso amorfo. Vale, vale, vale. Se ha alargado. Digo, ostras, ya viene para acá y nos tira. Ok. Se ha alargado. A lo mejor ese era el oso que ha tirado el... Y nos ha despeñado, ¿sabes? Porque como que escuché un ruido, ¿no? Antes de caer... Antes de que... Antes de que se derrumbara todo. Imagino que esta arma es mejor por el tema de que podemos disparar a más distancia. Y espero que sea así. Tampoco sé si la luz en este sentido, no sé, como que llamará la atención, ¿no? La verdad que no lo sé. Pero bueno, imagino. Imagino y espero que no, la verdad. Nosotros estamos un poco heridos, ¿sí? Y no sé tampoco cuántas... Curas tengo. Pero de momento vamos por el camino principal. Pillando químicos y mierdas. Los lobos están por esa zona. No me lo creo. ¡Muere! Ah, que no me lo he cargado. Ahora sí. Vale, vale, vale. Pues hay que correr. Hay que irse ya de aquí. Hay que irse rápido porque parece que los lobos... Van corriendo en círculos. Y porque no hemos cubierto, ¿eh? Porque si no, no podrían haber visto todos los lobos. Y hubiésemos pillado seguro, ¿eh? Corre, 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 corre. Aquí hay un pequeño sendero, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¡Uf! ¡Qué miedo, tú! Vale, aquí hemos encontrado... ¡Ojo! No sé si ese es bueno, ¿no? Porque no me lo marca. Vale, es un cazador sin más, ¿no? Tabulación, nota nueva. No lo soporto más. No puedo, prefiero estar solo. Me las apañaré. Sé pescar. Puedo ir a buscar Z. Pensé que un disparo sería suficiente. No lo maté. Cerré los ojos y apreté el gatillo. Todo el mundo hizo lo mismo. Pero no puedo continuar haciendo esto. Y siguen insistiendo. Dicen que soy un cobarde, pero no puedo matar. No soy un asesino. Vale, 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 vale. Entonces este tío es bueno. Con lo cual vamos a hablar con él. Habéis visto, ¿no? Menos mal que me he informado antes de matar. O sea, que está solo. Con lo cual da igual que vayamos a sigilo o no. Hola. No, no, tranquilo. ¿Qué dices? Ah, ¿la H para enfundar arma? Claro que no. Normal que Olga proteja a uno de los muestros. Olga. Dice que queremos matarlos sin una sentencia del tribunal del bosque. Lol. Bueno, decente. Deprisa podrías ayudarlo. Pero no mates a los muestros. Son todos buenos, de verdad. Todos ellos. Solo que hemos tenido que defendernos demasiadas veces. Vale. Ostras, pues he hecho una masacre, chaval. Que si te contara. Bueno, pues ya sabemos que no deberíamos matar a nadie. Lo que pasa que, bueno, mira. Lo bueno es que hemos matado a todos. ¿Vale? Con lo cual no va a haber nadie que se chive de que nosotros hemos matado a alguien. ¿No? Porque no hemos dejado cabos sueltos. Por así decirlo. Por otra parte, habrá que irse para allá, ¿no? A ver. Sí, parece que sí. Pues venga, sigamos. Mira, de momento parece que eso es una entrada. Aunque por ahí también irá a la luna. Qué guay. Silencio ya, coño. Vale. Muy bien. Pues la he liado. Compi. Necesito tu ayuda. Tú no matas personas, ¿no? Pero... ¿Animales? Animales sí. Porque para eso estás pescando. Tío, de verdad. Te tienes que mover justo. Logro desbloqueado. Robin Hood. Has matado a 30 enemigos. ¡Guau! Vale. Pillamos la munición. ¡Epa! Por aquí. La que había fallado. Cómo mola, tío. Que se puedan recuperar las cosas. Vale. Cuidadito con los lobos, ¿eh? Que están loquísimos. Venga, va. Por aquí uno. Mira, mira, mira. Con los cuervos cómo iban. Aquí al animal, chaval. Cómo mola. A ver. Vamos a por ese. Ahí está. Guay. Ese ruido no me mola, ¿eh? Llámame loco. Ahí hay algo. Yo me subo por aquí. Y que me dejen. Vale. A ver. ¿Cómo llego yo a esa zona? Se tiene que poder de alguna forma, ¿no? Quizás saltando, saltando, saltando. Pero claro. Aquí no se puede saltar. Quizás de palo en palo. Y tiro porque me ha tocado. Pero esto es complicadísimo, ¿sabes? Joder, Pablo. Eres malísimo, colega. ¿Dónde estás? Y ahora se larga. Bueno, da igual. Sería saltar aquí. Pero que no puedo saltar. Que esto es... El salto es una mierda aquí en este juego. Es una mierda. Pues no sé cómo voy a pillar eso de ahí. A no ser que pueda yo subir por aquí. Por esta zona. Por este palitroque. Y de este palitroque. Que sería lo suyo. Poder ir por aquí. Y de aquí, ¿qué? Aquí ya me quedo yo sin... Sin idea, ¿sabes? Volvemos a subir. Si pudiéramos engancharnos aquí. Para poder... Vale. ¿Y si hay algún truco por aquí para poder subir o algo? O desenganchar esto. O tirarlo. Sí, hasta aquí. Hasta aquí bien. Hasta aquí he llegado. Guay. Pero claro, de aquí... Mira. Aquí al menos pillo esto. Mira todo lo que tiene, chaval. Cinco y seis. O sea, no es moco de pavo. Vale. Cuida con los lobos otra vez que vienen. Que hacen ronda los lobos, ¿sabes? A ver. Ah, muy bien. Que me he hecho... Me he hecho pupita. De ese salto de locos. Vale, sí. Habría que hacer saltos, tío. Pero eso es una locura. Yo paso. A ver, tú pilla. No vaya a ser que me ataques. Y prefiero matarte... A que me ataques. Vale. De momento parece que es por aquí. Vámonos. Y subamos. A ver que nos encontramos, ¿eh? ¿Una serpiente o algo? Me ha parecido escuchar. No sé. Vale. Vale, vale. ¡Epa! ¿Y esto? Bueno, da igual. El caso es que sigamos por aquí. Por ahí se puede ir. Y por aquí no. Pues venga. Poquito a poco. ¡Oh, oh! Una trampa, tío. Tienes un cuchillo, amigo. Date prisa. Está bien. Cortemos la cuerda y llevémoslo al campamento con el primero. Espera un momento. Los pioneros ya tenéis uno. Este es nuestro. Cayó en nuestro territorio. La red es mía. ¿Qué te de? Entonces, ¿por qué pusisteis la trampa en nuestro territorio? Además, ya tenéis la mochila de un intruso. Yo me sumergí en busca de la mochila. Y tú te rajaste. La mochila de un intruso. O sea, es mi mochila, ¿eh? O la de... Vale, o sea, a los piratas es a por los que hay que ir. ¡Lol! Yo quito la luz. ¡Wow! ¡Venga, venga! A tomar por culo. Y ya está. Ok. Vale. Puedes recargar el tal con flechas explosivas. Estupendo. Madre mía, ha dejado aquí fuego a tope. Pues menos mal que... Que ha venido el bicho ahora, ¿eh? Porque nos ha salvado un poquito. La verdad. Sigamos, pues. Mira, por ahí podemos subir. Alejo. Y alejo. A ese bicho no lo tendremos que cargar en algún momento. Está clarísimo eso, ¿eh? En algún momento. Vamos a encender la luz de nuevo. Y vamos a ver si tenemos aquí algo. Pero no. En esta choza parece que no hay mucho, ¿no? ¿Qué va? Bueno. Sigamos. Eh. Sigamos por aquí. Aquí sí que tenemos algo. Si pudiéramos... Pasar. Vale. Nos van dando... Poco a poco nos van dando munición, ¿eh? A ver, espérate. Que por aquí sí que parece que haya algo. Ahí está. Esto sería. O vámonos. Vale. Por ahí no hay salida. Con lo cual... Este es el camino principal. Ahí está. Por así decirlo. Me lo he cargado de un... De una pedrada, ¿sabes? Pero mira. No. Vale. O sea, la mochila entonces imagino que sería la del... La del compañero, ¿no? No la de Arteon. Digo yo. O qué. No lo sé. Es que claro. Con las calabreas estas no veis nada, tío. Os lo ponéis para acojonar. Pero no veis una mierda. No ven una caca, amigos. Vale. Ahora imagino... Pionero. Por aquí se puede ir a algún sitio. No, ¿no? Epa. Mira tú. Vale. ¿Qué hago, tío? Que me vean, ¿no? Imagino. Si es que el señor no lo atrapó. Más motivos para darnos presa. Sí. Tenemos que aligerar. Eh. Hola. No, 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 no. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿No veis que no...? Menos mal que esto recarga como una locura, chaval. ¿Qué pasa, Iso? Venga, otro menos. Yo lo que no entiendo es por qué la peña me quiere matar, tío. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Sabes? Aparece, crack. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Le he dado a la piedra, ¿no? Le he dado otra vez a la piedra, con lo cual... Vamos a acercarnos un poquito más. Mira, sois unos pesados, ¿sabes? Sois unos pesados. Escucho gritos de mujeres también. Pero, tío, es que no veo una mierda, ¿sabes? Ah, que no tengo botiquines ya. Pues voy a morir. ¿He fallado? Es que no entiendo por qué fallo, tío. Ahí no... Eso, eso es. ¿Otro por aquí? ¿O de atrás? Ha venido de atrás. Mira, tonto. Pilla. Ah, que me han matado. Justo cuando le estaba matando, me han matado. Me cago en panini con los notas estos. Entonces, ¿nos lo vamos a cargar a sigilo o vamos a intentar ir a sigilo? Pero, coño, pensaba... No conocemos a Olga, tío. Si nos ha salvado a Olga. ¿Por qué no decimos... ¡Hola! Vengo de parte de Olga. Y ya está, tío. No, digo yo. No, no, y empezamos... No hay vuelta atrás. Tío, no me seas pesado, campeón. Muérete ya. Me rindo, perro callejero. Pero no pienses que voy a suplicar por mi vida. Sí, pues toma. Tonto. No entiendo lo de rendirse, pero... A pillar esta... Bala. Que es buena y no sé dónde están los demás. Es que estoy ciego. Lo sabía, tío. Pero vamos a ver. Si el juego se me pone a cargar justo cuando me quedan dos flechazos... De vida, tío. ¿Por qué no carga antes? Pregunto, eh. Llámame loco. Vaya carga mala que tiene el juego. ¿Sabes? Vaya punto de control que tiene el juego. Es muy malo. Me parece muy malo. Pero, eh. No pasa nada. Lo volvemos a intentar. Claro, ya me han dado otra vez, tío. Me queda... Un toque, ¿sabes? ¿Sabes? Coño, ¿quieres saltar? ¿Pero dónde estás? Ah, coño, está ahí. Estoy listo. Pues venga. Si estás listo, a morir. Igual esto, al final... La estamos liando, quizás, ¿no? Porque igual se enfada a Olga. Pero, coño, ¿qué han sido ellos? A mí que no me rayen. Si tengo que ir a por Olga, voy a por Olga. A mí me da igual. ¿Puedo pasar? A ver qué es esto. Nota nueva. Cloman, esto es lo que hemos almacenado por el momento. Se da para un mes, creo que tal. A mí me da igual. Estupendo. Mira, por aquí a ver si tenemos vida o algo. No, no tenemos vida, pero tenemos un poquito de munición de balas, ¿eh? Aquí va a haber menos munición, chaval. Aquí va a haber menos munición. Ya te digo yo. ¡Lol! Y a este tío, ¿por qué no lo he visto? ¡Muere! Hombre, por favor. No voy a dejar a ninguno con vida. Pillamos esto. Ok. Estoy a nada de vida, ¿eh? Y no puedo... No puedo... Curarme. No te puedes quedar quieto, ¿no, amigo? Gracias. Vale. Ahí por ahí, siguiendo el río, parece que podríamos habernos metido y tal. Pero claro, a ver. Yo venía aquí de buena fe, ¿sabes? Madre mía, que estos tienen armas ya... ¡Uf! ¡Ha muerto otro! ¡Vamos, sal! No le estoy dando, pero bueno. ¡Venga! Mira, allí hay otro. ¿Dónde está? Allí dentro había otro, ¿no? Exacto. Vais a morir todos si no me dejáis en paz. ¿He fallado esa? Coraje, tío. Qué coraje, qué incomodidad, ¿sabes? Y nada, tío. Y se esconde ahora. Me cago en su prima. ¿No le he dado? Tampoco le he dado. Muy bien. Pero no va con una velocidad, chaval, de francotirador. Venga, sal, asqueroso. Tampoco le he dado, se supone. Bueno, pues... Pues nada. A ver cómo pasamos por aquí. No se puede pasar por aquí. Quizás si rodeamos... Ahí hay... ¡Coño! Tío, pero vamos a ver si es que se me queda enganchado en cada ramita de mierda. Joder, se me queda enganchado todo el puto rato. Vaya mierda. Joder, Artión, eres un inútil. Parapléjico. Eso sí, puedes matar a todo el puto mundo. Pero eso sí, subir unos escaloncitos de mierda... Mierda, no puedes. Va horriblemente ortopédico, tío. No, y empezamos otra vez de aquí, ¿no? Cago en su prima ya, tío. 80 años que tenía aquí en nota. Nada. Además, yo no puedo pillar... O sí puedo. No, no. La intercambiamos. Genial. Pues a mí eso no me interesa, entrecambiarla. Vale, vamos a ir entonces por aquí. Aquí había uno. Mira, este sigue muerto. Ah, no, no. Que está... Estaba como dormido. Lo sigo cargando igual. Vamos a pillar lo que había aquí. Y vámonos que nos vamos, ¿sabes? Por aquí había un río. Tío, de verdad, como odio que justo cuando disparo se mueven. ¿Sabes? ¿Qué por culo me da eso? Joder, podría haber hecho todo esto a sigilo. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo qué sé, tío. Si me dice el pescador que son todos buenos y no sé qué y no sé cuánto. Tío, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué crees que quieres? ¿Lol? ¿Y esta arma? ¿No jodas, eh? O sea, ¿cómo me han visto? Estoy en plena oscuridad. Has encontrado una modificación de arma. Usa la mochila para instalarla. Ahora mismo no sé cómo hacer eso, amigo. Además me da un poco igual. Lo he matado, ¿no? Sí. Bueno. Ese tiene una escopeta, ¿eh? ¿Desde dónde? Vale, ¿otro menos? Claro, muerto. Pero vamos a ver. ¿Qué quieres que haga? Si voy a sigilo y aún así me ven, tío, ¿por qué? Además, ¿qué tengo que hacer? Es que lo que tengo que hacer es matar a todos. ¡Ay, señor! Es que si tengo que matar a todos voy a por ellos a tope, ¿eh? O sea, es que me da igual. Mira, me lo ha guardado aquí. Increíble. ¡Mierda, tío! Sí se supone que me deberían ver menos, ¿no? Le he dado, ¿no? Bien. Le hemos dado. ¡Uh! ¡Qué bien! ¿O no? Ahora sí que sí. Vámonos para adelante. Venga, campeón. ¿No tienes un arma aquí guapa? No. Ojo, ojo. Cuidado, ¿eh? Vale. Otro menos. Recarga eso, crack. Recarga eso, crack. Vale, ¿por aquí hay más peña o qué? ¿Qué? ¿Dónde estáis? Vale. Tío, de verdad. Vale, muerto, 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 muerto. ¿Dónde están los demás, tío? ¿Me ha parecido ver ahí a uno? Sí. Me cago en su prima, ¿sabes? Pablo, ¿quieres apuntar bien? Retrasado. Pues menos mal que han fallado. Joder, tío. Me voy, me voy, me voy. Bueno, pues continuamos por donde estábamos hace un momento. La verdad. No sé si le he dado. Vale, vamos a seguir para adelante. ¿Cómo que toma? A mí no me digas toma, ¿eh? Vale, otro menos. Por ahí hay otro o me lo ha parecido a mí. Porque se ve la linternita, ¿sabes? Ven, campeón. Come tú navajas en el pecho, ¿sabes? Come tú navajas en el pecho. A pillar lo que sea. Vale, por aquí había más peña, ¿no? Y me da, tío. Y me da el maldito. Vale, otro menos. Ese tiene como una especie de escopeta, ¿sabes? Joder, tío. Si es que esto es una mierda. Entre que no tengo curas, ¿sabes? Entre que el juego se me ha crasheado. Y todo el rollo. Estoy aquí 10 minutos haciendo el zoom normal. Porque sí. Porque YOLO. Y ya está, tío. Es que esto es una puta mierda, ¿sabes? Y encima no veo una mierda porque se camuflan. Y yo estoy medio ciego. Que eso es otra. Vale, muerto. ¿Qué dices, tonto? A ver si puedo pasar ahora por aquí. Ah, no, me quemo. O sea, es que como si tropiecen cada piedra, tío. Se tropiecen cada maldita puta piedra, tío. El zoom normal. El puto inútil, tío. Qué maldito inútil. Vaya mierda, tío. ¿Cómo estoy? Con lo que me estaba gustando. Pues ahora todo lo opuesto, tío. Ahora todo lo maldito opuesto. Con los mierdas estos de los... Que además no entiendo ahora por qué coño me ven, tío. Si estoy aquí se supone que he camuflado, ¿sabes? Nada, tío. Y cada vez que disparo justo se mueve. Me voy a cagar en su puta madre. Nada, ya estamos con el fuego de los cojones, ¿sabes? Y yo no puedo pasar... Y yo... Es que... Es que va el muñeco horriblemente mal, tío. Es que va muy mal. Como hay... Escaleritas, ¿sabes? Mira, vamos a ir a lo loco. Es que el problema es que si me pegan dos flechas, estoy muerto. Estoy muerto. Y ese es el problema. Y hay mucha peña. Y encima hay mucha peña que además no los veo. Porque si no me pondría a cubierto, tío. Y me los cargaría uno a uno. Pero es que como hay doscientos... Ya me han dado una. Muy bien. Una más y estoy muerto. Vale, menos mal que el nota este ha fallado, ¿eh? Y yo también. Venga, vámonos. ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Qué hace ese ahí, tío? ¿Lo ves? ¿Qué hace ese ahí, tío? ¿Qué hace ese tío ahí? Coño. Susto, tío. La mierda esta, tronco. No, no podemos decir que venimos de parte de la jefa que... Coño, la puta jefa me ha... Me ha curado, ¿sabes? Toma granada, crack. Toma. Toma granada, tonto. Tío, es que... Es que no es capaz de andar recto, tío. No es capaz de andar recto el inútil, ¿sabes? De verdad. Y se mueven todo el puto rato y no les puedo dar. A ver, que en ese sentido está guay, ¿no? Vale, y fallo eso, tú. ¡Sube! Madre mía, chaval. Menos mal que has fallado el tonto nabo este, ¿eh? Ahí está, arriba, arriba. Ahí está. Sí, ahí estoy, tú. Pero, tío, ¿de dónde...? ¡Es que no lo veo! Es que no lo veo, es que estoy ciego y encima vienen 200.000. Y lo peor de todo es que no me ponen el punto de control. La culpa es del punto de control de mierda, tío. No puedo hacer esto a sigilo porque ya me han visto. Y no puedo irme para atrás porque... Esto es una puta mierda, ¿sabes? ¿Por qué no le doy, tío? Si he disparado... ¡Ay, mira, venga! Pues ya me queda un disparo más y muerto. Muy bien. Tío, qué asco de... ¿Quieres cargarte lo que le estoy dando a la Q y no me aparece lo del cuchillo, tío? ¡Qué mierda! Es que... Todo mal, tío. Todo mal, coño. Tenía la suerte que no me ha matado con el escopetazo porque ha fallado. Y aún así, le estoy dando la Q y no me va. Muy bien. Bravo. Enorme el juego. Y aún así me da con el perdigón de los cojones, ¿sabes? Pero a ver, se supone que tengo una mochila, ¿no? Se supone. ¿Qué es lo que se supone? ¿Lol? ¿Esto también es una escopeta? Lo flipo. Profesional. Una bala con cada arma. Pues mira. No, de ayuda a nada, crack. Vamos a seguir moviéndonos. De ayuda a nada, crack. Joder, tío. Vale, vamos a ver esta. Es que le doy, tú. Pues ya está. Fácil. Me quedo con esto, tú. ¿Cuántas balas tengo? Que eso es otra, tú. Que no lo sé. Tío, ¿quieres pasar, colega? Si es que no va bien. Aunque me matan. Que me acribillan, tú. ¿Qué hay? No hay nada. Es que esto es una locura. Tenemos 24. Vaya, ya está. Hecho. Venga, parece tonto. Sé que estás ahí, pero... No aparece el mamón. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Es que, ¿qué quieres que haga si no tengo vida? ¿Qué quieres que haga? Cazador de cabeza. Has matado a 300 enemigos humanos. Muy bien, gracias. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? Si lo que quiero es irme ya a tomar por culo, tío. Y continuar con la historia del juego, tío. No es la mierda esta. Que no sé ni dónde me he metido y no amanece en la vida. Mira. Ah, coño. Que está otro ahí, tío. Es que no los veo. Que estoy ciego, coño. Que no los veo. Que no los veo, tío. Y además, ¿qué coño esto? Yo los quiero ir por aquí, pero es que me los obliga. Encima, el sigilo, tío. Quería haber ido a sigilo, pero no. Me presento sin amenazar a nadie y sin nada y... Y me acribillan. Joder, Pablo. Es que como esto... Dios. No se puede mover uno bien. Claro. Es que no se puede mover uno bien, tío. Nada. Venga. Vámonos otra vez. A reiniciarlo 200 veces. Guau. Qué divertido. Hasta que ganemos. Hasta que ganemos. Con las armas tan decentes que yo tenía, tío. Y a la mierda esta. Joder, muévete. Puto inútil. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya me han dado por detrás o por donde sea. Porque hay 200 millones. Y no me dejan en paz, tío. Puta mierda. Voy a pasar de todo, ¿sabes? Es que es lo que tendría que haber hecho. Ir corriendo y huir. Y a tomar por culo, tío. Y luego me dice el pescador que no. Que son buenos. Que no los mate. Coño. Pero si no me deja el juego opción de no matarlos, ¿sabes? Ni hacer las paces ni nada. Pero es que parece que tenemos que ir aquí. Es que parece que tenemos que... O sea. No, 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 no. No, 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 crack. Venga, tío. Y no le doy. Me cago en la puta madre que parió panete ya, ¿eh? Dios mío. Y además, ¿por qué no puedo llevar dos armas? Una escopetita y otra. Y un fósil. No tenía ya la mochila. No había pillado ya la puta mochila. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Ah, no. Sí, espérate, espérate, espérate. Sí, que tengo las dos cosas. Vale, bien. Eh, que no le he dado. ¿Cómo que no te he dado, crack? ¿Cómo que no te he dado, crack? Y además he disparado... Es que me cago en los muertos ya de panini, chaval. ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he puto dado? ¿Qué estafa es esta? ¿Qué pasa aquí, tío? Llevo ya 20 minutos con esta puta mierda. Coño. O sea, me tengo que cargar a todos los kiski. ¿O qué pasa? Aquí es que tienen retenido al colega. Igual tienen retenido al colega y por eso... ¿Ya? Gracias. Venga, ahora la otra. La escopetilla. Veo al intruso. Sí, el intruso está... Ahora me van por detrás, tío. Pero... Pero qué coño, tío. Basta ya. Es que no se... Es que están por todos los lados. No hay... ¿Están por todos los sitios o qué pasa, tío? Es más, parece que me tengo que cargar a todos, que yo... Y no tengo puta vida. Ah, que no le he dado. Ahora sí. Aquí es moverse todo el rato. Para que fallen. ¿Sabe? Pero claro, es que no sé dónde están. Vale, ya veo a uno. No, me matarán así. ¿Sabes? Venga, colegui. Colegui. Me matan. Mira cómo huye el asqueroso. Exacto. No mato a los desarmados, dice. Claro que no. Lo que no sé es quién coño ha hablado. Me rindo, ha dicho uno por ahí, pero... Que no te mato. O igual sí, porque me habéis tocado los huevos de una forma. No jodas. No jodas. Y me mato. Pero vamos a ver, pero este juego de qué va, tío? Y me mato... ¿Medio metro? ¿Saltando medio metro? ¿Matando medio metro? O sea, o sea, o sea, saltando medio metro me mato. Es que ya esto es lo flipante, ¿sabes? Esto ya es lo puto flipante. Esto ya es el colmo, tío. Ah, claro que sí. No le he dado, ¿no? Tampoco le he dado. Ah, ahora sí. Venga, tío. Me cago en los monos locos, ¿sabes? Una no, dos palizas a cada uno. Pero vamos, a ver, muérete. Ahí hay otro. No. Está simplemente apoyado. A ver ahora cómo bajo de aquí. Tío. Capaz soy de matarme. Toma, tonto. ¿Esto qué es? ¿Esta arma cuál es? ¿Sí? Toma, subnormal. Chaval. Con el asco que os tengo. Con el asco que os tengo, tú. Vale, ¿dónde están los otros dos que me acabo de cargar? Estaban por aquí, ¿no? O sea, puedo hacer todo el rato esto y puedo ir pillando cosas, chaval. Bueno, algo es algo. En fin. Y ahora, ¿dónde está la peña, tío? Porque es que todavía no me he enterado de nada. Estoy en el punto, ¿sabes? Uy. Pues si estoy en el punto. Me gustaría saber... ¿Dónde están los coleguis? Mira, un librito. Tus cazadores lo han hecho muy bien, merecen un descanso. Pues mira, ya han descansado. Ahora sí que están en un buen descanso, amigos. Ahora lo único que necesito yo es saber qué hacer aquí. Porque si aquí está Alyosha o quien coño sea... Ah, que todavía queda alguien. Todavía queda alguien que me puede matar, ¿sabes? Y esto no se puede abrir ni de coña. Ah, que estáis por ahí. Ah, tú has pillado, crack. Venga, colega. No os veo. Igual se puede continuar por aquí, por esta zona, ¿no? Y pasar... ¿Todo esto o qué? A ver qué tenemos por aquí. Nada, ¿no? Yo me iría al agua del tirón y a tomar por pool, ¿sabes? Que no sé... Mira, pues me lo he cargado. Justo se había movido y quería que no me lo iba a cargar. No sé si tirarme al agua. Porque no sé si voy a morir, ¿sabes? Y yo sigo escuchando a peña. ¿Y dónde estáis vosotros? Que no os escucho. O sea, os escucho, pero no os veo. ¿Qué? Creo que está por aquí abajo. Tío, de verdad, me voy a volver loco, ¿sabes? Y me van a matar. Míralo. Ahí está. Toma, tonto. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es mi pregunta, tío. ¿Puedo ir por aquí o algo? ¿Qué ha pasado? No saben nadar. Ah, que nuestro compañero no sabe... O sea, Artión, eres un inútil, tío. Es que eres un inútil. Es que no sabe nadar. Y no tengo botiquines. Porque aquí no hay botiquines. Aquí, en este juego, no hay botiquines. Vale, ¿y ahora qué hago? Pues menos mal que no me he tirado, ¿sabes? Pues menos mal que no me he tirado. Porque es que no sé por dónde ir. Es que el mapa me dice... Que estoy en el puto... No sé, me... Uy, me dice que estoy en el sitio. ¿Sabes? Y como que no sé qué tengo que hacer. Nada, me mato. Uf, menos mal. Nada. Es que el muñeco no va, tío. Es que no va bien el puto muñeco, tío. Me pone nervioso el control del... ¿Y yo? ¿Quieres correr? Corre a veces. Luego a veces no corre. Vale, por aquí no puedo ir, ¿no? Muy bien. Hecho. A ver, ¿qué más? Quizás por aquí, ¿no? Habrá que ir. O continuar más bien. Aquí no hay nada, ¿no? Para mí, en plan... ¿Benditas o algo? ¿Unas benditas? Nada, nada. ¿Benditas para qué, Pablo? ¿Para qué va a haber benditas por aquí? Por cierto, esta arma... Vale. Seguimos andando... Y seguimos pasando. El mapa me dice que... Mira, allí hay otro nota. A ver si me lo puedo cargar. Otro menos. Nada de salud. Genial. Vale. Y ahora... Eso. Hay un oso por ahí. Yo no me puedo enfrentar ahora al oso. Nada, tío. Estoy muerto ya. Me ha picado una serpiente... Y vamos, ya estoy muertísimo. Me pica otro y muero. ¿Quieres correr? Joder, que es que... Nada, tío. Que me matan a mordiscos, ¿sabes? Nota nueva. Liuda. No espero que encuentres esta carta. Pero acá... En fin. No me importa. Esto espero que no... Mordisqueen, ¿eh? A ver, vamos a... Recargar esto un poquito, ¿sabes? Porque es que... Veo más bien poco. Ahora mucho mejor, ¿sabes? ¿Cómo que profesor? ¿Lol? ¿Y este? Otra nota nueva, chicos. Estoy en la granja inferior. Ta, 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 ta. Me la suda, amigo. Vale, vamos a ver si nos podemos cargar aquí a la peña. Un poco más, quizás. A sigilo. Todavía tenemos bastantes pernos y tal. Ah, vale. ¿Puedo subir por algún sitio, ¿sabes? Gracias. Gracias. Ah, que no le he dado. Mierda, tío. Venga, a cagar. Vale, está claro que nos han visto ya porque somos unos cracks. ¿Y este pobre? Está muerto, vale. Y este también, ¿no? Pero, ¿por qué escucho un ruido? Se supone que este está vivo, ¿no? ¿Y por qué no te puedo desatar, tronco? Vamos a tomar por culo. A ver, ¿dónde están? Los cabrones lo mataron. Chicos, ahí está el mamón. ¿Cómo me han visto? Si estoy a oscuras. Entiendo que podáis... Pensar que puedo que... O sea, que alguien puede que esté aquí porque lo estoy matando y tal. Pero no que me vean. Vale, otro menos. No, tío. Es que lo ves. Es que como estoy a un toque, tío. Y no hay vidas por ningún puto lado. O es que me tengo que hacer yo las vidas. Porque como no me acuerdo tampoco... De verdad, ¿eh? De verdad. Es que... Telita esto. Telita esto. Tengo que pasar por todo lo... Iris esto. Matarlos para llegar... Al vagón de la... Del averno, ¿sabes? Venga, sal. Muerto, ¿no? No te muevas. Justo cuando voy a disparar... Mira, ahí hay otro. Y ahí hay otro también. ¿Le he dado o no? No le he dado. O sea... Ahora sí le he dado. Te he dado, ¿no? No te he dado. Eh... Ok. ¿Dónde estás? Salí. Nunca... Que de verdad... Es que porque siempre es justo. Justo en el peor momento. Justo cambio de arma. Justo me aparece un nota. Es que de verdad, ¿eh? Los botiquines ayudan a recuperar la salud. No me jodas. La pregunta es... ¿Me das alguno en algún momento? ¿O me lo tengo que fabricar? Porque igual me lo tengo que fabricar. Y no sé fabricar. ¿Me lo sabes? Igual es eso. Igual es que soy subnormal. Es que no sé cómo va esto. No sé cómo va esto. O sea, en cuanto a la caída de bala y todo el rollo. Oye... Toma. Puedes quedarte... Toma esto, cabrón de mierda. Oh, tú sí que has pillado, crack. Y fallo Es que entre lo inútil que soy Que no veo una mierda Y que hay 200 enemigos Por la puta cara Horrible Horrible, tío Lo que tendría que haber sido esto Todo esto, 10 minutos Está siendo, vamos Un infierno Y ya me han dado Y ya me han dado Estupendo Ay, señor Ay, señor Ay, señor Ay, señor Es más, como no veo una mierda, tío Necesito la luz del día o algo, tío Ah, que no le he dado Muy bien No le he dado, ¿no? No, no le he dado Vale, cuidado con ese Nada, tío No te cambies de arma rápido Hostia, tío Y no se le escucha, además En fin En fin, será fin Tío, me está tocando esto Los huevos que flipas Si es que al final Debería salir yo a escopetazos A escopetazos Debería salir yo, ¿sabes? No, tío Es que no se puede Es que hay 200.000 mierdas, tío Y no puedo huir de ellos Y irme al punto que necesito, tío Tengo que cargarme a todos Porque soy Arteón El puto amo Joder Además ¿Cómo me creo yo aquí algo, tío? Inventario La P de personaje o algo Preferencias Controles Teclado Movimiento Armas Inventario quizás Mochila Máscara de gas Tatatata Todo esto lo conozco Sí, pero ¿Dónde está aquí el tema de botiquín? Q Sí, ¿y dónde creo Los botiquines? ¿Tronco? Mira, guard Guardado rápido F5 Eso me interesa Ahora mismo Eso me interesa ahora mismo Movimiento Tampoco Tatatata Ya lo sé Armas Usan interactuar Pero no hay nada de De crearte De crearte cura ¿Sabes? A no ser No, no veo nada ¿Sabes? ¿El nota sale o no sale? No, no sale ¿Le he dado o no le he dado? Porque como no le haya dado Es una estafa ¿Sabes? Joder Quería que se movía Ya está Me ha andado por la izquierda Joder F5, ¿no? A ver si me puedo cargar a 5 Dar la F5 Y luego No sé Cargarme a otro 5 Yo qué sé De verdad, ¿eh? Tiene este juego ya Hasta los huevos Y mira que me gustaba Y mira que me estaba gustando Ni más ¿Por dónde vienen? Vienen por detrás también Y todo el rollo O sea ¿Alguien se puede estar quieto? Please Koba Joder Siempre que apunto a alguien No aparece Tío Venga, va F5 Le da F5 Pero creo que no ha ido Sí, sí que me escondo Tío Me voy a esconder Mamones Vale Sigilo Yo le estoy dando F5 Pero el F5 Como que no va ¿Sabes? No te puedes ir Y yo Pero por aquí se me bloquea El puto personaje ¿Sabes? A ese no me lo había cargado ya Pregunto Nada, yo le doy a F5 Pero esto guardar No guarda Aquí no habrá nadie ¿No? Sí, sí que hay alguien Venga tío ¿De dónde? Por la ventana Tío, si no lo veía ni yo ¿Cómo me va a ver él? Hombre, por favor Y no había ninguna puerta Para salir Joder Una puerta secundaria No, no, no No puedo Una casa que no tenía puerta secundaria Me cago en todo Dios Qué agonía esto, eh Y fallo Creo que podría haberlo hecho A sigilo ¿Sabes? Lo que no sé Es porque hay peña Vale, vale, vale Es que hay peña aquí ¿Sabes? Y muerto Claro ¿A quién se le ocurre, Pablo? Están demasiado lejos Coño Vale, vamos a intentar Seguir con el perno Ahora que Que estamos de nuevo A sigilo, ¿no? Al parecer Y vamos Lo dicho A sigilo A tope Ortopédico No lo siente Venga Venga Pero se supone Que no me lo estaban viendo Tío Es que ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Me ven o no me ven? Tío De verdad ¿Me ven o no me ven, tronco? Coño Estoy a oscuras No tengo La linternita puesta Ni nada Coño Es que llevo ya una puta hora Y veinte Y llevo media hora Con la mierda esta ¿Sabes? Vale Vale Ojo Cuidado Que viene uno Por ahí ¿Dónde está? Ah Que estaba Sigilo yo otra vez ¿No? Le he dado Ahora sí No No, 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 no Vámonos Madre mía Madre mía Madre mía Vale Tiene que estar Quedado los dos quizás No, no Venga tío Muerto Es que Lo dicho Es que es un puto tiro Y muerto Porque no tengo vidas Tío No tengo vidas Y lo peor Es que a lo mejor Las vidas se hacen Con algo Pero no te lo explican En el juego Le he dado preferencias Y demás Y nada Pues no lo veo Tío Venga ya A tomar por culo Todos Sal Venga Apareces o no Apareces A recarga Crack Voy a quedar sin balas A este ritmo ¿Sabes? Me lo he cargado ¿No? Creo que sí A ver el otro Tío Que está por ahí Corriendo De verdad Es que se queda Medio Uy Lo he esquivado De milagro ¿Sabes? Venga Dispara Me queda una bala Está ahí tío Pero La pregunta es ¿Saldrá o no saldrá? Me lo he cargado Cargar Se supone Y ya no habría Más nadie ¿No? Yo creo Espero que no La verdad Vamos a ir pillando Munición a tope Porque es que Madre mía Tío De verdad Es que no es capaz De 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 Seguir Andando ¿Sabes? A pillar La munición Que sea Posible Vamos a poner Ahora la linternita Ahora sí que sí Espérate que me revientan No dispare Joder Fruta Chaval Tranquilo Me rindo Te rindes Pues toma Asqueroso Esta arma Me interesa A ver Tengo El francotirador Tengo Esta Vale Vamos a cambiarla A ver Esta que tal está Vale No No me interesa Me interesa más ¿Dónde he puesto La Ah que esta Se cambia por la escopeta Vale Vale Pues me interesa más La escopeta Así Tal cual Vale ¿Y ahora qué hago? Continuamos ¿No? Por aquí Y hay que ir Hacia Imagino que Uy perdón Imagino que hay que ir Hacia allí En verdad Pero ¿Cómo se sigue para allá? Por ahí ¿No? Bueno De momento Voy a continuar Por aquí A ver ¿Qué hay? Sí Porque imagino Que se podrá Ir por ahí Vale A ver Aquí encontramos Algo O Yo que sé ¿Qué tío? Nada ¿No? Genial Ni vidas Ni Así Así como quieres Que continúe el juego Tú Nos vamos por abajo Porque si saltamos Nos morimos Estamos yendo a la iglesia Por cierto A ver si podemos continuar Tranquilamente E ir por Algún sendero Que nos lleve Hacia ahí arriba Estamos ya reventadísimos Pero es que No hay nada por aquí ¿Sabes? Que podamos pasar por aquí Como que no ¿O no? ¿O sí? No No se puede Ok Pues tú me dirás Si pilláramos Yo que sé Una barquita O algo Pues guay ¿Te imaginas? Sí 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 Ah No 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 Vale Quería que era empujar La barca Que sorpresa Más agradable Tío Oh Soy yo Tu colega Acabas Qué bueno tío Hasta salvarme Y he traído ayuda Me he tomado una copita Para celebrar Y me he pasado Ya veo Pues estaba a punto De matarte Crack A puntísimo De decir Que está este dormido Pues le voy a pegar Un Vale ¿Y me vas a ofrecer algo? Pregunto Si no tiene nada Ah no Si que tenía algo Agua O vodka Y ya está Tío De verdad Que te mataba ¿Sabes? De buena gana Te mataba Porque no sé Por dónde tengo que ir Tiene pinta De que es Por ahí tío Pero cómo llego Es que ese es el problema Y nuestro personaje Está reventadísimo No sabe ni correr Ay señor A lo mejor tengo que dar Un súper rodeo De laverno O algo tío Yo qué sé Quizás por ahí Sí Igual Es por ahí O por ahí Es por donde vengo Pero espero que no Espero que por aquí Pueda rodear hacia la derecha Y tan tranquilamente ¿No? Igual sí Igual sí Igual sí Igual sí Sigo sin tener vidas Siguen sin Tener nadie vida Qué guay LOL Que estoy a nada De vida Campeón Que no me puedo Enfrentar a ti Que no puedo Enfrentarme a ti Que no tengo vida Que no tengo vida Crack ¿Dónde se ha metido? Corre 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 Sí Para correr Está este Inútil ¿Sabes? Salta ¿Dónde está? Corre 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 Nada Nada Ni de coña ¿Eh? Ataque Cuerpo a cuerpo ¿Para qué quiero saber yo eso? Ah Muy bien Que noto Ah Corre 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 Muerto Muertísimo Ya está Muertísimo No tengo balas de aquí Genial De aquí sí que tengo balas Pero Corre 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 Muérete ya Madre mía Pero cuántos coquetazos te comes Menos mal que él nota Tengo que darle a lo mejor En alguna otra parte Muerto Claro que he muerto Claro que he muerto Pero vamos a ver Pero vamos a ver que hago aquí Que coño hago aquí Cuánto Cuántas armas O sea Obviamente No me lo puedo cargar ¿No? Entiendo Otra vez Pues Vamos a ver Lo primero es Vale Recargamos Pero el tema de las armas Aquí cómo va Por ejemplo Esta Necesitaría yo Ponerle Esta de aquí Vale Venga va Ya podías haber cortado eso Y largarte Crack Es que es tonto Arteon es que es subnormal Arteon es imbécil Vale Ahí le hemos tenido que hacer Pupita Corre 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 Pero vamos a ver Es que esto Es que en cuanto me pille el oso De los cojones Mira como lo estoy poniendo En vez de un oso Va a ser un cactus No me lo creo Joder colega Entre que Arteon Es inútil Corriendo ¿Sabes? No, no, no Que se queda pillado Tío Pero es que es injusto Hostia Que se queda medio pillado El puto parguela Este Y se sigue quedando Medio pillado Tío Se lo ha tenido que doler A ver A ver Dime tú Que coño hago Está corriendo Mucho Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entre que el puto muñeco Se queda medio pillado ¿Vale? Entre que no se mirar para atrás Sin dejar de correr Y entre que El oso se pone a correr a tope Tío Pues ¿Qué quieres que hallo? Y además Aquí hay Aquí hay Nuevas armas O algo Porque de buena gana Cambiaría un poquito Yo Una de mis Armitas Pero Pero no No tienen nada Tío No me lo creo A ver Mantén C Vale Es que encima La C a mí No me va bien ¿Sabes? No lo tires Joder Colega Lo que no sé Es por qué El subnormal Este no corta Eso para subir No Se queda mirando Al tonto nabo este Y ya está Muy inteligente Crack ¿Qué haces? Pero vamos a ver Amigo Sabes que molaría mucho Que me dejaras Puto en paz Corre, corre, corre ¿Sigue corriendo el nota? Sí Corre, corre Pero si es que no corre El puto payaso Este de mierda ¿Sabes? Le doy a correr Y de repente Deja de correr Solo Que es para fliparlo Es que estoy Muertísimo Tío Otra vez a correr Vámonos No llego Es que no Vamos a ver Vamos a ver Si me canso yo Antes que el oso ¿Cómo coño Quieres que haga algo? A ver Sí, claro Metiéndome entre las tumbas Y que el otro Destruya cosas No, pues venga Eso voy a hacer Pero es que vaya tela Tío La primera vez Salió mucho mejor Que todas estas ¿Sabes? Voy a ir a escopeta Del tirón Y a ver si me lo puedo cargar O algo Y ya está Puto inútil Este de mierda Tío Y además Que no tengo armas No estaba preparado Para esto ¿Sabes? Es que además ¿Qué quiero que te diga Tío? Ah, que me ha dado Muy bien Un puto payaso Este Corre Pero vamos a ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime No puedo, tío Si es que no puedo correr bien Porque es un Mierda Es imposible Hacer esto, tío Es imposible Hacer esta mierda Tío Si es que además No hay armas Por aquí Tronco No hay más armas Por aquí ¿No? O sea Estoy por irme Pero ya está Fatigadísimo ¿Sabes? Ya está fatigadísimo Y no he hecho nada Si es que no No me va bien Es que encima La C No me va bien ¿Sabes? La V es algo No Pues vamos a cambiar Los controles Del teclado Vamos a poner aquí Armas Esta V Ya está Lo ve Ahora sí A ver Mi pregunta es Si yo hago así Vale Venga va Anda Va Vaya telita Vaya telita Vale Perfecto No sé Si lo ha pillado ¿O no? No No Tío Basta ya ¿Sabes? Corre Pero es que se queda pillado Me cago en la Aquí no tengo ¿Qué coño? Vamos a ver La otra arma A un puto árbol Tío De verdad Ya estoy muertísimo Ya estoy muerto Tú Ah Que viene El payaso Este Además Tú me dirás ¿Cómo me lo pargo yo? Corre Corre coño ¿Por qué no me corre El puto país? Que no me corre Que no me corre Que no me corre Tío Es que hay veces Que no corre Y no es porque Este cansado Corre 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 No No Venga Venga Tío Lo ves Es que no corre El puto payaso Este Porque se queda En mitad De las cosas Tío Es que es injusto Es que es putamente Injusto Coño Es que es injusto Joder Es totalmente Puto injusto Coño Es putamente Totalmente Injusto Tío Injusto Historia Tomar por culo Ya Hombre Me cago En su prima Tío Es que es injusto Entre que mi puto Muñeco No corre Tío No corre No corre bien Venga A morir Ya Colega Yo sin tener Botiquines Pero bueno Vamos a correr Un poquito Bonita La luz De la luna Claro Tío Creía que habías Dejado de correr Puto Asqueroso No, no, no Pero que le estaba Dando la V Gracias Si es que vas lentísimo Tío El puto desgraciado Este Menos mal que Ahora mismo Con el modo Historia Este De los cojones Como que estoy Ahora hasta más vivo ¿Sabes? Te mueres ya Campeón Ah, que ya no tengo Más balas ¿A dónde va? Ah, que el nota Se larga Ah, el nota Va y se larga Señor del bosque Has logrado Que el oso Huya En el primer Enfrentamiento Ah, que O sea O era Que huya O qué Había otra opción O sea No lo podíamos Haber cargado En fin Ya podía haber soltado Esto antes ¿Sabes? Me quedo ahora mismo En esta dificultad Que quiero disfrutar Del juego, tío No pasarlo mal Coño Porque si es que El muñeco corriendo Se tropieza Cada rato, tío A ver A ver Que es esto Un poquito De energía No Hay algo Que va mal Oh Aquí podemos Hacer algo Bien Mira Lo primero Es Pillar esto Vamos a fabricar Biduti Toda la que podamos Porque como no Encontramos Ni una Luego Munición Esto me da igual Esto también me da Un poco igual De esta no De esta necesitaría yo Fabricar ¿Cuánto necesito? 16 y 6 ¿Y cuánto tengo yo? Vale Tengo bastante Aún así Ojo Cuidado ¿Eh? 24 Vale Luego por aquí Esto que es Vale Hacia cero Normal y corriente No imagino Luego cuchillos Y tal El cóctel Molotov Voy a pillar Uno Y este de aquí Pues vamos a Fabricar otro Yo que sé De aquí tengo Bastantes balas Y de aquí me voy a Pillar otra más Y otra más Ya estaría Ah Y de estas También tengo que Hacerme unas cuantas Así que venga Vámonos Ya estaría De esta ahora Me puedo hacer Alguna Y de esta también Que simplemente Lo hago Porque me lo pide El juego Y ya estaría Dios Mío Tronco Oh Esta es Si Si Tu Lo se El señor Del bosque Es el oso Como que Profesor Tu amigo Aliosa Ya está En la presa Ha dicho Que tu coronel No va a esperar Así que no tienes Mucho tiempo Siento no poder Acompañarte En la sesión Del consejo De hoy Los piratas Decidieron Atacar Vuestro tren Pero no tenían Derecho a convocarla Sin estar yo Presente Como siempre Tengo que ir A encargarme De esto Pero tengo Un par de minutos Para darte Indicaciones Necesitas un bote Para ir a la presa Y los piratas Tienen todos Los botes En el campamento Del pantano No les gusta Compartir Pero ese no es Motivo Para atacar Nadie quiere Un derramamiento De sangre Así que no te acerques A ellos Coge la carretera Hasta la barricada Baja al pantano Y busca el muerto Aquí Con un cibote Aliosa A ellos Quedan algunos Pero ten cuidado Bueno intruso Cuídate Y no hagas Que me arrepienta De haberos ayudado Saluda Aliosa De mi parte Ok Esta es la tumba Del profesor Yo lo flipo Vale Y ¿Por dónde voy Amiga? Porque de un salto Me Pero bueno Aunque podemos sentarnos Ya veo En fin Que el profesor Era vuestro padre No me rayen más Amiga Vale Pues ahora Habría que irse Hacia el tren Y ya estaría ¿No? Eh Y se deja caer El colegi Ah Vale Entiendo Eh Saltas Gracias Vale Parece que es por aquí A ver si no me reviento Bueno Hemos cargado Un montonazo De los suyos ¿Sabes? O sea Así como el que no quiere La cosa Mira Un arma Nueva Uh Me gusta más ¿Eh? Me gusta más esta ¿Sabes? Vamos a ir recargando Todo Y esto Lo vamos A pillar Ok Vale Parece que es por aquí Muy bien Vale Espero no No reventarme Gracias Vale Parece que es todo recto ¿No? Si Ya faltan menos Madre mía Al final Dos horas de vídeo Cuando Debería haber sido Como todos los demás Capítulos Una horita Pero es que Lo he pasado fatal Como siempre Podéis Avanzar Los vídeos Yo de un momento Voy por aquí Yo no me quiero meter Con la peña Esta Tío Que ahí parece Que hay más peña Más salvaje Míralos Bueno no No veo a ninguno Ahora mismo Pero en fin Que creo que hay más gente A ver si A ver si Nota Se pone a correr Bien Que hay veces Que se queda Medio Bubeado Vale Por aquí Ya no se puede ir Y por aquí No podemos Dejarnos Uh Caer Vale Poco a poco Bien No he muerto No me lo creo Tío De verdad Este lago De los cojones Dios ¿Por qué no Aprende a nadar Arción Tío Puto inútil Vale A ver por donde es Porque no veo Uy No veo nada ¿Sabes? Vale Por aquí Se supone Que hay pie Porque hay musgo Vale Gracias Eh Y fallo Seré pringado ¿Sabes? Seré pringado Y estos si tienen armas ¿No? Estos si tienen armas Pues los vamos a reventar A reventar ya del tirón Hola Ha fallado amigo La primera Luego me ha dado Pero Me da igual Otro menos Tampoco me quiero poner yo aquí A gastar muchas Balas Ah coño Más agua Tío De verdad Qué asco de sitio De verdad Porque como además No sabemos nadar Tío Si fuera al menos Como Far Cry O algo Gracias Buenísima Venga Crack Mira Me la suda ¿Sabes? Me quiero largar Está amaneciendo Tío Por fin Por aquí Por aquí Vienen unos cuantos Ahí Me das Vamos a reventarlos A todos En crack Vamos a aprovechar Ahora la dificultad Fácil esta A tope Vamos Dale Ahí está Madre mía Lo bien que se ve La sangre Y todo el rollo ¿Sabes? Al reventar A alguien Más cosillas Por ahí Y parece Que hay que ir Hacia A ver Espérate Porque igual Estoy volviendo Sin querer Hay que ir Hacia Uy Hacia Delante Venga Vámonos De verdad No entiendo Lo mal que va El muñeco Que dolor Chicos Chicos Esto pa' mi Lol Corre 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 Chicos Chicos Venga tío De verdad De verdad Fallo eso Tío Madre mía La sangre ¿Habéis fijado? Guau Brutal Dale Dale Brutal Brutalísimo Mira Pues ya Estaría ¿No? ¿O no? Todavía no Tío ¿Por dónde Es? ¿Por dónde Es? Colega Esto no Esto no lo había abierto Para mí Es que no sé Por dónde Cojones Es Todo agua Tío Estaba mejor En el desierto ¿Sabes? Además el muñeco Se mueve Como el puto Culo Estaba mucho Mejor A ver A lo mejor Por aquí Joder Si es que se queda Medio pillado Todo el rato Tío Nada Por aquí No Que por ahí No puedo ir Ya está Ya está cansado Señor Estoy aquí al lado Tío Estoy aquí al lado O sea Se supone Que es por aquí A lo mejor Hay alguna Algo para poder Moverse O yo que sé Que tío O una especie De lancha Mira Ahí hay una barca Venga Píllalo Joder Ya era hora Venga Vámonos Eso está cerrado La pregunta es Tengo que abrirlo ¿No? ¿Cómo lo abro? O a lo mejor Chocándome Lo puedo abrir Directamente Yo creo que es por ahí La verdad Pero bueno No No va Me lo imaginaba Yo creo que es por ahí Porque lo había visto Ante abierto Y además Cabemos ¿No? Guay Creía que no cabíamos Venga Vámonos ya De esta mierda De sitio Que además Me quedan 9 gigas Tío De espacio Tío Ah corre Salta Crack Pero esto Que sitio De mierda Es este Tío Dios Mío Malnacido Dice Malnacido Dice A ver Por donde Hay que ir Tío Parezco Aquí yo Pocahontas Por aquí ¿No? ¿Parece? ¿O no? No No lo parece Tío Es que no sé Por donde hay que ir Y esto es una mierda Hasta con la barquita Es una mierda Se queda también Medio pillado En todos los sitios Esto es asqueroso ¿Sabes? Por aquí No hay nada A ver si podemos girar De una maldita vez A ver Acabo de dar la vuelta A ver si por aquí Justo por ahí Se puede ir Pero como hay ramas Y yo de verdad Hasta la mierda Esta va mal Que no Por aquí no se va a poder ir Ni de coña Tío Nada Además esto se mueve Como una basura A lo mejor Por la derecha Tío A lo mejor Por la derecha Había algo O a lo mejor Hay que abrir La puerta esa Y ya está Vamos a ver Vale Gracias ¿Cómo quitamos Esta mierda De aquí tío? ¿Cómo Accionamos Esto? Porque es la parte De aquí abajo Mira Hay un nota Que me está Faciendo ya Todo el rato Y que no para Toma tonto Acorralado Y acorralado Que eres imbécil Bueno Mejor explotaba Pero no ¿Ya se ha hecho de noche Otra vez? ¿O es el sol Que Me está tocando Los huevos? El sol Ah mira Aquí está La maldita blanca Gracias Gracias Y ahora Saltemos Y ahora No me lo creo No me lo creo Tío Es que no me lo creo Pero bueno Aún así se sube solo Porque es listo Algo es algo Así que sigamos Palante Venga compañero Dale Dale Que tú puedes O sea Era de día Y en un momento Se ha empezado A atardecer Otra vez ¿Sabes? No A ver El juego Gráficamente La leche Y la historia También está bien Y en parte La jugabilidad Está ahí Ahí ¿Por qué? Porque Para mí el muñeco Es que va Va raro Va raro Venga Por fin Vámonos Venga Es que lo ves Es que Es como cualquier cosa No te deja pasar Tío G para la máscara de gas Ok Si hay ya tiempo Que no usamos La máscara de gas Crack Muy bien Mira A ver A ver Que tenemos aquí Munición Bueno Munición Parece que hay que ir Por aquí Escucho un ruido Raro No sé Si será El oso De los cojones Pero me da igual ¿Esto no va? No No va ¿Por qué no va? ¿Tendrá algo que ver Con la electricidad? ¿O qué? Gracias por subirte Hombre Por ahí veo Más cosas Vamos a ver Joder Con el muñeco Tío Aquí está ¿Qué hace? ¿Qué hace el desgraciado? ¿Puedes Ponerlo? Es que no hay Tampoco señal Claro Tampoco hay señal Tío Y eso no tendrá Nada que ver ¿No? O sea Que haya plaguitas Ahí O cosas raras Cable sigue por aquí Toma tonto Tomad por culo Almirante ¿Pero quién coño Habla ahora Tío? ¿O desde dónde? A ver Esto no se ha arreglado Ok Porque solo Lógicamente No se va a arreglar Ah Que hay un candado Aquí Ay señor Ay señor Ay señor Que no sé ¿Qué cojones Ok No puedo ir por aquí Tampoco O sí Ojo Muertísimo ¿No? A cambiar el filtro Mira Vamos a ver Si con esto Bien Algo va Vámonos Vale Esto significa Que ya está arreglado Lo anterior Vamos a verlo Vamos a verlo Esto no seguirá arreglado Me lo esperaba Vamos a ver si La otra parte Ahora ya sí Que se ha arreglado Me he ido por el otro lado Tío Vamos a ver Venga 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 Mira Ya hay luz Creo Ahí está Sí señor Vámonos Vamos Vamos Ya hay luz También por aquí Ahora sí Ahora sí ¿No? Eso es Ay señor Mira Aquí está El que me hablaba ¿No? Por aquí Tiene que estar El que me hablaba Ahora el almirante Que estaba en la radio Me imagino que en la radio ¿No? Vale Se queda guardado aquí Almirante Almirante Pero ¿Quién es este? No ¿Cómo que Zenia? A mí no me llames así ¿Qué dice? Está loco Bueno Hemos pillado un huevo ¿Qué quiere decir Que todos esos gusanos Cobardes y aspirantes De piratas Están muertos ¿De qué poco? No hace falta que respondas Todo el mundo Sabe que nunca me equivoco A ver A quién vas a echar Seguro que nunca Has probado nada igual Yo mismo Lo he reconectado Secado Y preparado Esta pasta De inútiles No me ayuda a nada Al menos Tampoco Comen mucho ¿Verdad muchachos? No Parece Parece que no Vale Un momentito Vale Continuamos Como si yo Hablara Ignóralos A lo nuestro Qué rico está el té Pero esas ratas quisquillosas No se lo beben Radiación Radiación A la mierda La radiación Fíjate en nosotros Estamos sanos Como robes Gracias por venir Mis muchachos Están encantados Aquí estamos aislados Y no tenemos Con quién hablar Se han olvidado De nosotros Hasta Roman Nos ha olvidado Pero estuvo aquí Con nosotros Cuando levantamos La base Los chicos Se acuerdan ¿Y tú? Sí Estuvo aquí Me acuerdo Todos Nos acordamos Eso es Muchachos Vosotros Os acordáis Pero esos cabrones Se han olvidado Y el resto De ratas Rastreras También Se han olvidado De que nos jugamos La vida Para protegerlos Eran tan felices Eran tan felices Al principio Gritaban Mataremos A todos Los bandidos Los pioneros Son unos cobardes El profesor Se equivoca Debemos Atacar ¿Verdad Muchachos? Sí Así es Se desgañitaban Gritando Más fuerte Que los bandidos A los que disparábamos Ahí lo tienes Mis chicos Se acuerdan Se acuerdan Y esos No Siempre podías Contar con ellos Si querías Que alguien Gritase E insultase A los pioneros Sí Pero cuando Las cosas Se pusieron feas Y los acuas Empezaron A atacar En multitud Cambiaron Su cantinera Oh Radiación Oh Es peligroso Oh Las chicas Dicen Que el profesor Dijo Que tenemos Que salir Luchar Contra los acuas No es tan divertido Como colgar A los bandidos De los postes Puedes robar A los bandidos Al matarlos Pero los mutantes No tienen mucho Que merezca la pena ¿A quién le importa Si se comen El valle entero? Ratas miserables Eso es lo que son Y ya es tarde Para empezar A escuchar Al profesor Aunque a esas ratas Les da igual A quién escuchar Ya sea El profesor O las chicas Con tal De tener Una excusa Para acobardarse Claro Dí que sí Un poquito más Que se fueron Todos Compartes Hasta los pioneros Tienen más agallas Que esos gusanos Siguieron a Liupin Hasta la presa Iban a cruzar Por los túneles Para luego pasar Por el embalse Como aventureros No sé Si lo lograron Pero no tenían miedo De la radiación Eso está claro No me cuentes rollos Crack tío Déjame ir en paz La buena de Olga Maldito lisiado El diablo con ella Una mujer en un barco Da mala suerte Nosotros seguimos A tu lado Sí Mis muchachos Se quedaron aquí Aunque me costó Un poco convencerlos Hasta vosotros Ibais a abandonar A vuestro viejo amigo ¿Verdad? ¿Verdad? No, almirante Jamás haríamos algo así Sí Sí Eso díselo al chico nuevo Que parece ser Todo oídos Pero yo os conozco Como la palma De mi mano Y sé que Ibais a abandonarme Y si ese día No hubiese preparado El té Especialmente fuerte Os habríais sido Sin ninguna duda Envenenados Sí, señor Tendré cuidado Vamos Recuerda que este trasto Es un instrumento Sí, señor Un instrumento ¿Qué demonios te pasa hoy? ¿Tantas ganas tienes De limpiar la cubierta? Perdona, almirante No pidas perdón Espabila Y si Tocas algo En vez de tirar La guitarra Algo como Una saloma Para eso estamos ahora Bueno, esto de saloma Tiene poco Oh, qué bueno Es fuerte Como a mí me gusta Este té es tan bueno Tanto para fumárselo Como para bebérselo También cura Todas las enfermedades Y soluciona Los problemas maritales Ja, 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 ja Al olor Hay que acostumbrarse Pero a mí me encanta Y mis muchachos Parece que No tienen quejas Pues ya no Puto chalabra Almirante Maldito chalado Que se le va La maldita olla Que flipas A ver, ¿yo puedo dejar Ya de tocar o algo? No, no puedo Porque me quiero Largar ya de aquí Ya ha estado bien Suficiente Bueno, aunque Me da sueño Bandito Te voy a decir una cosa Quédate aquí con nosotros Te lo pasarás bien Podemos hablar Comer y beber Todo lo que queramos Mañana te buscaremos Un catre De puta madre Me voy A echarle una siesta Solo Una Cabezadita Fuente Fuente Ya, para tomar por cul Que me voy Cinco en punto Has asistido a la fiesta Del té Del almirante A tomar por cul Almirante A dormir Para siempre Hombre Hombre, por favor La charla Que nos ha echado El loco este Habrá se visto Vale, la pregunta Es entonces Ya estamos con la serpiente De los cojones, tío La cosa es Bueno, vamos a volvernos Claro O sea, que todo esto Lo he hecho para hablar Con el almirante De los locos El almirante De los locos Mantén G Ok Vale, pues vamos a volver ¿No? Porque me parece Que hay que ir por aquí ¿No? Se queda medio pillado En todos los sitios Oh Vale Creo que sí Creo que Uy Siempre me equivoco, tío Le doy al escape Vale Vámonos Debería haber Seguido para adelante En vez de haberme quedado Por aquí Espérate, cuidado Cuidado, cuidado Se cae solo En fin A ver Por aquí se puede ir también Por aquí también Y a ver Tiene que haber aquí Alguna zona Para que podamos pasar ¿Sabes? Porque me quiero largar Ya de esta De esta zona Y quiero ir al tren Tío Al tren de los muertos Pero ni idea Tío Ahí el peito Se supone que Hay que ir Recto Hacia Delante Pero es que Por aquí No hay nada ¿Sabes? Ya está Ya me he hecho daño En un saltito De mierda Pues no sé Qué hacer A no ser Que A ver si nos Acercamos A la orilla De la otra parte Que yo Lo dudo Exacto No podía ser Pues Ni idea Tío No tengo ni idea De por dónde Tengo que ir Ahora A no ser que aquí haga Hay algo En plan 28 piezas No está nada mal Pero Es que ni idea Tío No hay ni una barca Ni nada Mira que Los juegos Bonitos ¿Sabes? Y por aquí A ver Igual es por aquí Arriba Y me he dejado Algo ¿No? Es que Es que no No le ve Otro sentido Porque por ahí No he visto nada Me he tenido Que dejar algo Por aquí Seguro Por aquí No puedo ir Ok Y por aquí Es que no veía yo nada El chalao este Que sigue estando aquí Muerto Esta vez sí El mapa este Que no sirve para nada Y no hay más nada aquí Es que no hay más nada Es que no sé Por dónde Tengo que ir Dice que tengo que ir Para allá El loro está vivo Por cierto Tomás por color El loro No El loro Es inmortal Eso era Tío Eso era El cablecito ese De mierda Joder Lo que me cuesta Y mira que el cable ese Lo he visto Que estaba agarrando algo Pero Quería O sea No pensaba que era la escalera Pensaba que era El No sé Como el andamio Yo qué sé Vámonos Ojo Mira quien está ahí Ojo Mira quien está ahí Que ahora nos vamos a vengar De todo el sufrimiento Que nos ha hecho pasar El asqueroso Sí, sí Sé que estás ahí Estás largado ¿No? Ay, ay, ay Qué asco Coño Mal rollito Que me dan Los pichos Estos Tío Que no veo nada Porque no veo nada Tengo la N ¿No? No La N Tampoco Uy Tampoco está la N No, 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 no Qué asco De bichos Venga, a morir ya Qué asco A ver Si puedo Con la F No, con la T Mierda Con la T no era Ah, mira Con la Con la Y Puede ser Hacia donde hay que ir Y tal Pero tío ¿Por qué es tan oscuro Y por qué ahora No me van las Las linternitas ¿Sabéis? No sé por qué no me va la Linternita Ahora tío La verdad Pero bueno Da igual Vamos a pasar De todo Tomar por culo Ah, ahora sí Ahora ya va Por fin La linternita Aparece ¿No? No hay salida ¿No? Me indica Mi pregunta es ¿Por qué ahora Deja de ¿Lo ves? Adiós la linterna ¿Por qué tío? Por la radiación Epa Imagino que sí Imagino que es por la radiación Tío Pero es que Se ve más menos Ay, por aquí No se puede ir Si es que no veo nada Tío Por aquí es por donde he venido Quizás Ah, que sigue vivo Amigo Dios Qué asco De sitio ¿Sabes? No sé por donde hay que ir Me quedan ya 10 gigas de nuevo Gracias Un poco de luz Por favor No jodas Que de aquí es de donde vengo ¿No? De aquí es de donde vengo Tío Vale Vamos a ver Vengo de aquí Piripi 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 Y tenemos aquí ahora Una zona Que es esta Puerta ¿Vale? Y por aquí Por la izquierda No tenemos nada Vale Tenemos esto Ahí está Pero no tenemos más nada Tenemos aquí una puerta Bien Tío Esto me recuerda A Pokémon En la cueva Celeste No La otra cueva ¿Sabes? No acuerdo El nombre de la Cueva Cojones Tío Tío De verdad Que mal rollo Y me quedan dos De escopeta Ya solo O cambiamos de arma Cambiamos de arma Cambiamos de arma Y cambiamos también de De munición ¿Cómo era? Ah no, no Están bien Están bien Realmente Vale A ver Por aquí No No Por aquí Por aquí Digo Ostras chaval A lo mejor se podía ir Por ahí Pero no Por aquí Si No Que asco Coño Las máquinas Estas no sirven Para dar luz O algo Tío Pues no No sirven Es que no se ve Nada Tío Estoy por Bajar el brillo O sea Por subirlo De hecho Lo voy a subir Porque es que Es súper incómodo Vídeo quizás No Vídeo no Accesibilidad Tampoco creo Opciones de juego Quiero ver lo de los brillos Tío Sonido Sonido no está Lógicamente Pues no lo sé Pero es Que me pierdo ¿Sabes? Pero aquí Todavía no he ido ¿No? Ah no Si Por aquí Ya fui antes Ni idea Tío Por aquí Parece que no es Se supone que debería ser por aquí Pero la puerta está cerrada Tronco La maldita puerta De aquí Está cerrada Tío Ah Como siempre Tío Los fails Mío Tío Que me Como siempre Yo Y mis fails Pues normal Que no se pudiera ir Por ningún sitio Que estaba yo Probando Normal Pablo Tío Que vaya Bien Esto va Vale No Pero se queda pillado Gasolina ¿O qué? Imagino que gasolina Vale Si Creo que necesitamos gasolina Y me he quedado sin munición de escopeta ¿Sabes? Vale Uno menos Vale Por aquí se puede subir Que asco de sitio ¿Sabes? Nada 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 No hay nada por aquí ¿Aquí algo? Sí Bien Aquí tenemos un poquito de De escopetilla Y ahora esto está Hay 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 algo Hombre Te lo llevas ¿No? Perfecto Y esto es algo Nada ¿No? Ok Vámonos Qué asco De bichejos Al menos Tenemos algo De luz Venga Crack Ahí está A llenar Uff Será la puerta esta ¿No? Ok Vámonos Vámonos Pero de verdad Bueno de verdad Todavía Ay Mira que tenemos aquí Qué bien Tronco Qué bien Qué bien Vamos a pillar Una de estas Vamos a pillar Unas Cuantas Cuantas de estas Y vamos a pillar Ahora Un montón De Esto Todo lo que pueda Ya está Uy perdón Y ya estaría Por fin Por fin salimos No Por fin Todavía No Queda el oso Es que queda el oso Todavía Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe ¿Vamos? Adiosa, tío Joder, el susto que me has pegado Enseña, enseña Pero antes voy a hacer un cortesito Vale, ya estaría Estaba haciendo otra vez espacio Por aquí Bonita la zona, ¿eh? Muy bonita, sí señor Dime No, no, te creo Ajá Lo que no va a ir bien es el oso que me va a aparecer aquí, chaval Un montón de barro, sí Vamos compañero La verdad que es que el juego se ve No jodores, tío No, hombre, no Es que eres un pringao No eres capaz de saltar pa'lante, tío Ah, que este se ha caído también Pero que a mí me han dado las piernas Despídete de las piernas, entonces Y me ha caído un... Un ropón Muy bien Más fuego para él Más fuego para él Buena Buena Mira ahora el parkour que ha hecho Y antes no lo podía haber... Bueno Y antes no lo podía haber hecho Míralo, ahí está Asqueroso Madre mía, vaya a bajar de FPS ¿Sabes? Toma, campeón Más fuego para ti Que me han dicho que te gusta el fuego Me va a recargar Ah, ah, ah Tranquilo No te pongas así, hombre Que hay fuego para todos Mira Más fuego A ver, espérate que me he quedado medio pillado ¿Sabes? ¡No! Aparta, aparta ¿Qué cojones? ¿Pero qué ha pasado, tío? Vale, vale Lo que ha pasado era cinemática Cárgatelo Me ha ido en todo ojo Asqueroso Pues sí Ahora me subo los pantalones Tranquilo Una mano, ¿eh? Literal Ah, no Tengo las dos Tengo las dos Digo, ostras, chaval Que tengo una solo Me lo tomo todo al pie de la letra Ojo, ojo Artión Artión, ¿cómo has podido? Y tú eres un mentiroso Ya no quiero saber nada de ti ¡Volveré! ¡Vorte a los intrusos! Muerto Morirás Ostras, tú Artión, vamos ¿De verdad los has matado? ¿Por qué? Que por qué Pues porque me han disparado, tío Y si alguien me dispara, lo mato Tal vez cual A ver, te han dado en el hombro, amigo No te hagas ahora el medio muerto ¿Qué pasa, compi? No está mal Tenemos que movernos No hay mucho tiempo Venga, va Vámonos Ni el aire ni las medicinas que hemos encontrado por el camino Servirán de ayuda Y Alyosha también está herido Ya, ya, sí Lo he visto Me dice cosas que ya sé El colegui En fin, lo dejamos justo aquí Espero que os haya gustado Ha sido súper largo Mientras la aurora recorría el mar envenenado Que contenía la presa ¿Y súper fey? Volveríamos Ahora, después de ver la espada de Damocles Que pende sobre el valle Sabemos que no va a ser así Alyosha, que sigue sin poder andar Tras recibir un disparo en la espalda Está preocupadísimo Su Olga está allí Tal vez pueda avisarla a través de la radio Y salvar a los que se encuentran en ese lugar ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea Estoy preparado para lo que sea Lo que sea menos una cosa Ojo Ana, por favor aguanta Sin ti no tengo motivos para vivir Nada con lo que soñar Por partida doble Ya que si no hubiese sido por mi sueño Tú estarías bien Bueno, a ver Obviamente si no me hubiese cargado la peña Pues este final hubiese sido mejor Pero si la peña me toca los huevos No puedo hacer las cosas a sigilo Para simplemente no matarlos No pasarlos por cuchillos Simplemente noquearlos Pues qué quieres que te diga Pues los mato a todos En fin Espero que os haya gustado Ha sido un capítulo muy largo Espero que muy largo Y ya está No hay más nada que decir Queda ya muy poquito del juego Otoño Y no sé si hay algún Capítulo más Creo que sí Todavía me parece que hay algún capítulo más Porque después de otoño Está La ciudad muerta Así que Quedan dos capítulos Dos horas O tres horas en total Porque este capítulo Es como si hubiese sido triple Ya que me he quedado yo Medio pillado en todos los sitios Pero bueno Espero que en el próximo Pues no pase eso Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós De todas formas Seguramente Este video ha durado Dos horas Cuarenta y ocho minutos Pero quizás Lo pase por YouTube Y corte algunos fragmentos La verdad sea dicha